Para empezar el día, Puebla. Muy buenos días, viernes 8 de marzo y esta es la información para empezar el día con Meganoticias Puebla. La delincuencia se apodera de la tranquilidad en Puebla. La ciudadanía sabe que pronto la Guardia Nacional arribará a la entidad, esperando que con ellos se combata la crisis en materia de inseguridad. Se espera el próximo lunes cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador publique el decreto de reforma constitucional para la creación del nuevo cuerpo de seguridad con mando civil, una vez que se tenga el aval de todos los congresos del Estado, pese a que jurídicamente ya se podría hacer. Hablar de movilidad con perspectiva de género es identificar áreas o zonas en una ciudad en las que la integridad del sector femenino se podría ver afectada, espacios en los que una mujer podría ser fácilmente agredida. Ante ello, organizaciones de la sociedad civil llevarán a cabo una auditoría de caminabilidad en diversas calles del centro de la ciudad para detectar si cumplen o no con elementos de seguridad. El municipio de Puebla cuenta con aproximadamente 8.000 hectáreas para la cosecha de maíz, actividad que podría verse amenazada con productos transgénicos, un tema controversial en los últimos años. Por ello, la Comisión de Desarrollo Rural y Protección de los Pueblos Indígenas del Cabildo Poblano busca prohibir la cosecha de ese tipo de productos, además de preservar los maíces nativos de la entidad. Líderes estatales y nacionales de los partidos Acción Nacional de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano mostraron su total respaldo al académico Enrique Cárdenas Sánchez como su candidato a la gobernatura de Puebla. El exrector del Outlap y crítico del exgobernador Rafael Moreno Valle se presentó como una propuesta ciudadana impulsada por dichos partidos políticos, asegurando que buscará el diálogo con sus detractores y así presentar su proyecto a toda la militancia del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Ahora ya se es bien informado para empezar el día con Meganoticias Puebla.